El chiringuito VIX Club Cogonovo ha acogido una masterclass de foreo, de la mano de Sara Riballo, manager de comunicación de la firma en España y Carmen Navarro, profesional referente de la estética y belleza. Durante el evento se detallaron las ventajas del producto, los dispositivos actuales que ofrece la firma, así como su posicionamiento en el mercado. Lo más importante dentro de una rutina facial, por supuesto, es la limpieza. Ahí tenemos nuestros dispositivos Luna, con los filamentos y pulsaciones tesónicas patentadas por la marca, que lo que va a hacer es retirar el 99,5% de suciedad y grasa en la piel para tener una limpieza en profundidad. Luego podemos encontrar dispositivos como Iris, que es para el contorno de ojos, para reducir bolsas y ojeras. Luego además tenemos otro dispositivo que es Ver, que es reafirmante gracias a la tecnología de las microcorrientes, que lo que va a hacer es entrenar nuestra piel para conseguir una piel más firme y más tersa. Foreo es un pequeño dispositivo de limpieza facial que aporta innumerables beneficios para el cuidado y la limpieza de la piel. Fabricado con una silicona ultra higiénica, este tratamiento anti-edad posee ondulaciones que emiten pulsaciones de baja frecuencia, explican desde la firma. Eso sí, es gracias a las pulsaciones tesónicas, que es una de las patentes de la marca, y gracias a esas pulsaciones sonicotransdérmicas que llegan a la piel, gracias a los filamentos en este caso, y a esas 8.000 pulsaciones al minuto van a ayudar a hacer esa limpieza en profundidad, haciendo toquecitos en la piel para que no... Carmen Navarro, una de las esteticistas más prestigiosas y conocidas de nuestro país, incidía también en la importancia de cuidar la rutina facial, a través de nuevos dispositivos que ayuden a ello. Es una necesidad, porque no solo tenemos que cuidarnos, como te diría yo, en casa, en plan darnos un producto, tenemos que utilizar una serie de manípulos para hacernos penetrar mucho mejor los productos activos. Entonces, es una ayuda enorme, para mí es un producto estrella, porque además cada día están inventando e incorporando nuevas cosas y nos ayuda a no envejecer. Foreo propone una rutina de belleza de apenas 6 minutos, con la que dar al rostro un aspecto más joven, día tras día.